No sé por qué dije así Estoy grabando de vuelta Esta vez en mi celular de vuelta Voy a jugar Game to Dash Se grabó un ratito nomás Durará poco este video Es porque se me vino la idea de grabar Game to Dash War Los fui a Tourette Algunos los tengo Y algunos no me los pase Porque tengo un montón Bueno Comenzamos con el The challenge Este es mi icono de un gatito Este icono me gusta Porque es un gato kawaii Y también Si no me han dado cuenta Me gusta el color verde Porque mi skin maker es color verde Me hace morir Mi skin maker es color verde Mi gato es color verde Bueno de la foto no Me viene el gato este Mi icono Pero también mi cama Como viene en el Un icono Y ahora va a ver por eso Tengo mi cama verde Con mi historia Con mi historia Mi historia ¿Qué fue eso? Oh perrito Demo No, no quiero No gracias Ahí No me puedo pasar esto ¿En serio? Yo me lo había pasado Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Ya hago un servidores Un poquito Aquí tengo internet Voy a jugar Voy a jugar ¿Cómo se llama su nombre? Pero es un mundo de... Es un nivel de... Que es muy chévere Este es mi navesita Un cocodilo Bueno, yo no sé qué es ¿Por qué me parece un cocodilo? Me deviso mi araña Va a ser una engrampadora Esto es lo que seguí en la... Tercera tienda Aún no tengo que enseñar antes Tere, 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 tere Este es mi... Ufo Con una cara seria Coger a las coins Las... Eso es Bit... Bitcoins No me voy a enojar A eso me refería a mi primer video Con los wagoncitos Que cada vez... Eso sería eso también Y ya me he notado un poco Hablando más normal Es que... Y eso me pasa por jugar con la nave La primera vez estaba nervioso Porque era la primera vez que grababa un celular Y quería saber si escuchaba mi voz Y por eso estoy jugando esto Para comentarles... Comentarles cosas Y he visto... Comentarios desconocidos ya en mi... Tablet Digo mi... En mi video Si... Si... Yo grabo mi tablet Este... No lo grabo celular Se me esta buggeando Lagueando digo Yo... Yo grabo mi tablet... Casi todo Tengo otro canal... Llamado... Chequichulo Chequichulo Es con... S... Es mi idea Solo mía Phantom Antes no aparecia eso Pero... No se porque esta así Pero igual... Es el creador O el Raptor Que no saca la 2.2 Hace 2 años Ya llevamos 2 años Raptor Por que no sacas un... Otro... Otro... Porque así... Los jugadores... Se pierden... Ya no le tomen interés Y cuando salga la 2.2 Y seguro habrá solo... Como 14... Jugando... Este juego... Incluyéndome a mi Porque yo no lo dejaría de jugar nunca Es... Es muy chévere Ahora... Abregando al Sub-Zero Que esta... Esta laggeado Esta laggeado No lo tengo al Sub-Zero Por que... Me necesitarle... Porque ya me lo pasé Me necesitarle... Porque ya me lo pasé Sus músicas son muy chéveres De los dos juegos Bueno... La presentara ya no tanto Pero no que... Este... Ustedes ya saben Si me esta laggeando Voy a jugar a otro nivel Y bueno... Se me viene la publicidad... Creo... Se me viene la publicidad... Se me viene la publicidad... Un gatito... ¿A dónde se fue? No... Bueno... Ya... Con mi cara estará... Bueno chicos... Ahí... Bueno chicos... No se si me noto bien... Era... Chao... Por ahora no mas... Este video sigo cortito... Para hablar un poco... Y jugar... Y jugar... Bye... Bye... Ya...